escenario. Me voy a permitir a leer una breve semblanza de la doctora Gabriela Frías Villegas. Estudió matemáticas, literatura inglesa y filosofía de la ciencia. Coordina la unidad de comunicación de la ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Está interesada en procesos interdisciplinarios que involucran el arte, la literatura y la ciencia. En 2016 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Con ustedes la maestra Gabriela Frías Villegas. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. De verdad es un gusto estar aquí en Jalapa. Nos ha encantado la ciudad. Ha sido una experiencia lindísima estar por acá. Y bueno, nada más quería hacer una aclaración al principio de la plática. Estuve durante muchísimos años en el Instituto de Ciencias Nucleares, que era mi casa. Y ahora mi casa es el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y esto es interesante porque ahora la comunicación de la ciencia, que eso es lo que yo hago, es un tema de investigación. Y también nos interesa mucho pensar que es un problema de derechos humanos con la sociedad, porque todos tenemos derecho a saber sobre la ciencia y la tecnología. Entonces les voy a contar sobre un tema que a mí me apasiona. De hecho fue el tema que más me gustó cuando era estudiante de matemáticas hace muchos, muchos años en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hubo muchas cosas que me impresionaron mucho, pero el infinito fue la que más me gustó de todas ellas. Entonces voy a contarles un poco de un viaje matemático por la imaginación para aprender sobre el infinito. Y yo espero que les guste. Bueno, mi segunda carrera es literatura inglesa. Primero estudié matemáticas y después literatura. Y a mí me encanta la poesía, sobre todo me especialicé en poesía en inglés. Y entonces me encantaba un escritor que se llamaba William Blake, un escritor del siglo XIX que además era pintor. Y él escribió este pequeño poema, bueno es más largo, pero les voy a mostrar un pedacito, que dice, para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Y a mí me parece precioso y se ve que desde el siglo XIX y mucho antes la gente pensaba en esta idea del infinito. Entonces vamos a aprender un poco más sobre eso. ¿Qué es un conjunto finito? Para empezar, vamos a hablar por partes. ¿Qué es lo que todavía no es infinito? Un conjunto finito es uno que se puede terminar de contar. Por ejemplo, un conjunto de tres manzanas. Uno, dos, tres. El siguiente, por favor. Un conjunto de niños. ¿Cuántos niños hay ahí? ¿Quién me ayuda? De las niñas y las niñas. ¿Siete? Muy bien. Hay siete niños, lo pudimos contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No hay problema, lo terminamos de contar. Pero un conjunto infinito es aquel que no se puede terminar de contar nunca. Aunque viviéramos miles y miles y miles de años, nunca lo podríamos terminar de contar. Y eso es algo muy, muy extraño. Un ejemplo de un conjunto infinito es el de los números enteros positivos. O sea, los números que usamos todos los días para contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si seguimos, siempre hay otro número. No importa qué tan grande sea el número que hayamos contado, siempre hay uno más. Vamos a ver otros ejemplos de conjuntos infinitos que también vemos en la escuela desde pequeños. Los números pares. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ese también lo conocemos muy bien. Y los números impares. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, etcétera, etcétera. También hay un conjunto de números un poco más especiales que se llaman números primos. ¿Cuáles son los números primos? Aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad. Es decir, no tienen números que los dividan y se obtenga un número entero. Por ejemplo, uno, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete. Fíjense que en la lista de abajo se parece mucho a la de arriba de los impares, pero omití el nueve, porque el nueve se puede dividir entre tres. Bueno, aquí hay unos números, unos conjuntos de números muy inocentes, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar encontrar el infinito en nuestro mundo. Esta es una foto que tomé hace un par de días del maravilloso puerto de Veracruz, que estuve ahí con mi familia de vacaciones. ¿Y qué les parece el mar? Pareciera que es infinito, ¿verdad? Cuando uno ve el mar, dice, wow, parece que fuera infinito. Y sin embargo, el mar termina, ¿no? Sabemos que está contenido en un pedacito de nuestra Tierra. Siguiente, por favor. Esta es una imagen que se publicó hace bien poquito, de un telescopio que se llama Telescopio James Webb de la NASA, que ahora nos ha mandado unas imágenes maravillosas del universo. Por ejemplo, aquí se ve el telescopio que ahora está viajando por el universo, por el espacio. Y esta es una imagen de un cúmulo de galaxias. ¿Un cúmulo de galaxias qué es eso? Cada galaxia es un grupo de estrellas, ¿no? Un grupo de estrellas que tiene un montón de planetas a su alrededor. También hay asteroides y un montón de cosas. Ustedes imagínense cuántas estrellas se ven por acá. Y hay algunas que emiten luz que tiene 13 mil millones de años. O sea, estamos viendo el pasado del universo en esta imagen. Y además es el pasado del universo un poquito después del Big Bang, de la gran explosión donde empezó todo. Y esto tampoco es infinito. Las estrellas del universo no son infinitas. Vamos a ver el siguiente, por favor. En una galaxia, por ejemplo, como la nuestra, se calcula que hay 200 mil millones de estrellas. Y hay muchísimas galaxias en el universo. Ni las estrellas ni las galaxias son infinitas. Ni siquiera los granos de arena en el desierto de la Tierra. O de todas las playas. Tampoco son infinitos. Podríamos estar generaciones y generaciones de nuestros hijos, nietos, bisnietos contándolas y se acabarían. Entonces, hasta ahorita no hemos encontrado nada tangible que sea infinito en nuestro universo. Aquí hay otro ejemplo interesante. Este es un lugar que a mí me encantó, al que tuve oportunidad de viajar hace algunos años. Es el cruce de Shibuya en la ciudad de Tokio. Una de las ciudades más pobladas y además más vivas de todo el mundo. Y este es el cruce más famoso del mundo porque hay cruces por todas las direcciones y muchísima gente cruza al mismo tiempo. De hecho, uno siente que lo van a atropellar cuando cruza por ahí. Y entonces uno ve a toda esa gente y se pareciera que la gente de nuestro planeta es infinita. Pero no es cierto, somos pocos. Nada más hay 7.800 millones de habitantes. Hay cosas que nos sugieren al infinito, que no son tangibles. Por ejemplo, ustedes pueden hacer este experimento. Poner un espejo frente a otro espejo y entonces pareciera que uno tiene un reflejo infinito. De hecho, lo puede ver y se repite una y otra vez. Pueden hacer el experimento con cualquier espejo frente a otro espejo. Una más, por favor. Y el amor, el amor entre una mamá y un bebé es infinito, ¿no es cierto? O entre dos personas. Sin embargo, ninguna de esas cosas es tangible, no la podemos agarrar. No hay infinitos tangibles en nuestro universo. Ni siquiera el universo mismo. Se sabe que tuvo un principio y se sabe que está expandiéndose, pero sabemos que es finito también. Bien, entonces, ¿de qué se trata ese infinito del que hablamos y dónde lo podríamos encontrar? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer detectives, matemáticas y matemáticos para encontrar el infinito. Generalmente, a los matemáticos y matemáticas nos dicen, ¡ay, es que son unos nerds! Se la pasan metidos en sus libros. Nada más hacen ecuaciones gigantescas. Eso es lo que hace un matemático, es lo que piensa la gente que hacemos los matemáticos. Pero en realidad los matemáticos somos muy parecidos a los escritores, a los novelistas, a la gente que cuenta cuentos. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a construir mundos con la imaginación. Y son mundos extrañísimos y muy, muy emocionantes. Los matemáticos crean estos mundos que pueden tener reglas o axiomas, como les llamamos nosotros, diferentes a las reglas de nuestro mundo. Dentro de estos mundos se plantean acertijos que los matemáticos tratan de resolver. Uno se plantea un acertijo muy difícil de un problema y uno mismo trata de resolverlo. Pero a veces el acertijo es tan difícil, el acertijo que uno mismo u otros matemáticos plantean, que un problema se queda por muchísimos años, incluso siglos, en resolverse. Esos problemas se llaman problemas abiertos. Y hay veces que hay matemáticos y matemáticos que se quiebran la cabeza para tratar de resolverlo y no lo logran. Bueno, para viajar y para aprender más sobre este problema del infinito, voy a hablar de algunas cosas que planteo en un libro que escribí hace poquito, bueno, que se acaba de publicar, que se llama Sofía en el país del infinito. ¿Y por qué lo escribí? Porque quería contarle de todas estas cosas a mi hija de seis años, que por cierto está aquí enfrente, que se llama Sofía, y quería platicarle de lo maravillosas que son las matemáticas y de lo increíble que es este tema del infinito. Y por ello voy a usar algunas de las imágenes que se usaron para ilustrar este libro, que son de Bernardo Fernández Beff. Y voy a usar también imágenes de otros ilustradores. Adelante, por favor. Vamos a imaginar, para empezar nuestro viaje al infinito, un multiverso matemático. ¿Qué es esto? Esto es una invención de los matemáticos y físicos que se han imaginado a través de sus ecuaciones que pueden existir no solo un universo, sino muchísimos universos, en realidad un número infinito de ellos, donde pueden suceder todas las cosas posibles. Por ejemplo, en un multiverso, en un universo de este multiverso, podría estar dando esta plática, pero en otro universo del multiverso podría ser una doctora curando gente y en otro más podría ser una malabarista y en otro podría ser un bebé y en otro podría ser una señora anciana. Y entonces en estos universos del multiverso cabe un número infinito de posibilidades, es decir, todas las posibilidades. Jorge Luis Borges se planteó algo parecido en un cuento que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan, donde una persona está frente a todas las posibilidades. En una de ellas se enamora de una mujer, en otra no la conoce, en otra tiene una vida muy diferente. Entonces vamos a pensar que imaginamos un multiverso matemático y vamos a viajar a uno de estos universos donde es posible que haya infinito. Bueno, y aquí están Sofía y su gatita Luna viajando a este universo donde se permite el infinito. Imaginemos que en este universo infinito hay un país infinito con un número infinito de personas, ahí sí, nunca terminaríamos de contarlas. Esta es una imagen de un ilustrador que a mí me encanta que se llama Oliver Jeffers, que tiene unos libros para niños hermosos. Siguiente. Y esta gente vive en una cantidad infinita de edificios. Esta es una ilustración de Patricio Betteo, uno de los mejores ilustradores mexicanos. Y en estos edificios donde vive una cantidad infinita de gente y hay infinitos edificios. Los edificios por dentro también son infinitos y tienen un montón de propiedades raras. Por ejemplo, se pueden hacer grandes y chiquitos sin perder su forma. Y pueden modificarse y seguir siendo el mismo. Esta es una imagen de M.C. Escher, que fue un artista grabador holandés al que le encantaba jugar con las cosas de matemáticas y el infinito en particular. Bueno, y imagínense que en este lugar hay una biblioteca infinita. Es como si fuera esta feria del libro, pero con infinitos libros que nunca podríamos terminar de leer. De hecho, podría haber todos los libros que se pudieran escribir en el pasado y en el futuro en todos los lenguajes posibles, incluso en lenguajes que nunca se hubieran inventado. Y podrían ser libros flaquitos de una página o libros gigantescos de un tamaño infinito con palabras infinitas o con tomos infinitos. Imagínense qué locura. Bueno, pero yo opino que sería una cosa linda porque como decía Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, siempre pensé que el paraíso era algún tipo de biblioteca. Imagínense, todas las historias jamás concebidas están ahí. El siguiente, por favor. Bueno, las y los matemáticos siempre han estado intrigados por el infinito porque es una cosa rarísima que le quita a uno el aliento, ¿no? Tiene propiedades muy especiales. Este señor, por ejemplo, fue un matemático muy importante, David Hilbert, que estuvo pensando en todas las implicaciones de aprender sobre el infinito. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una de las ilustraciones de Bef en mi libro y es para, esta ilustración la usamos para explicar un problema que planteó este Hilbert, que es muy, muy importante, que se llama el gran hotel infinito, el gran hotel de Hilbert. Y vamos a imaginarnos esto. Imagínense que en el país infinito hay un hotel infinito con cuartos infinitos, con una alberca infinita también, donde caben todos los huéspedes. Y entonces ustedes llegan al hotel infinito y dicen, le dicen al recepcionista o la recepcionista buenas tardes, quisiera un cuarto. Y el recepcionista, la recepcionista, lo que ustedes quieran, dice, el hotel está lleno, pero no se preocupe, siempre hay lugar. Y eso es una cosa muy rara, porque si uno llega ahorita al hotel de Jalapa, donde nos estamos quedando nosotros, ya está lleno, uno le dice, no, fíjese que tiene que ir a otro hotel. Pero en el hotel infinito siempre hay lugar. Entonces aquí en mi libro de cuentos están Sofía y su gatita. Supongamos que llega un nuevo huésped que es uno de esos monstruos del país del infinito. Y entonces quiere este cuarto. Los cuartos del hotel infinito están numerados. Uno, dos, tres, cuatro, con los números enteros positivos, los que usamos para contar siempre. Está completamente llena toda la numeración. Pero ¿qué podemos hacer? El recepcionista anuncia, por favor, atención, todos los huéspedes del país, del hotel del infinito, tienen que sumarle un uno al número de su cuarto. Si tienen el cuarto con el número uno, le suman uno, les da dos, y se pasan al cuarto que tenga el número que les dio como respuesta. Entonces, si tienen el cuarto dos, le suman uno, dos más uno son tres, y entonces ese huésped se cambia a ese cuarto. El cuatro más uno, perdón, ahí hay un error, cinco o el tres más uno, cuatro. Y en fin, así seguimos. Entonces, todos los huéspedes del hotel infinito se mueven un cuarto y entonces, en la siguiente, podemos ver que aquí quedó libre el primer cuarto y entonces todos se fueron cambiando a un cuarto más. y entonces, en el cuarto quedó libre, está el huésped que acaba de entrar. Bueno, eso está muy bien, ya resolvimos cómo meter un huésped en el hotel infinito que estaba lleno. Pero, ¿qué pasa si llegan cinco huéspedes nuevos? ¿Qué hacemos para que quepan en el hotel infinito? A ver, cuéntame. ¿Cómo? Aumentamos cinco a cada cuarto, claro. Y entonces, en el primer cuarto, el huésped que tenía uno le suma cinco y se recorre cinco lugares y así todos los huéspedes. De modo, uno más cinco, seis, se cambia al número seis, el primer huésped. Dos más cinco, siete y así se van cambiando y entonces, dejan cinco cuartos libres. Ok, muy bien. Entonces, así podemos hacer con un conjunto de cualquier cantidad de huéspedes. Excepto que, siguiente, por favor. De pronto, llega un infinito de nuevos huéspedes al hotel infinito. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cero? No, porque entonces serían infinito. ¿Cómo hacemos el infinito ahí? ¿Cómo logramos desocupar un infinito de cuartos en el hotel infinito? ¿Quién sabe? ¿Alguien se le ocurre? ¿No? Bueno, pues, ¿qué les parece la respuesta? Multiplicamos, le decimos a los huéspedes, huéspedes del hotel infinito. Por favor, multipliquen por dos el número de su cuarto. Por ejemplo, si tienen el cuarto uno, lo multiplican por dos, les da dos. Si tienen el cuarto dos, lo multiplican por dos, les da cuatro. Si tienen el número tres, lo multiplican por dos, les da seis, y así. Entonces, todos los huéspedes llenan los números pares, los cuartos con números pares. ¿Y qué quedamos? ¿Cómo es el conjunto de los números pares? Infinito. ¿Y qué cuartos quedan vacíos? Los números impares que son infinitos. Pero ya vieron qué cosa tan loca, acabamos de desocupar un número infinito de cuartos y caben ahí un infinito de nuevos huéspedes en los cuartos que desocupamos. O sea, ahí hay dos infinitos juntos que suman un solo infinito. ¿Ya se dieron cuenta qué propiedad tan rara del infinito? Bueno, vamos a ver el siguiente. Entonces, ahí se están moviendo todos los huéspedes un número infinito de modo que todos pueden tener cuartos. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, fíjense que este señor George Cantor que fue uno de los que estuvo fascinado por el infinito encontró algunas propiedades un poco más extrañas que las que vimos ahora. Resultó que hay diferentes infinitos con diferentes tamaños, o sea, hay infinitos más grandes que otros infinitos y hay infinitos dos o tres o cuatro infinitos del mismo tamaño que caben en un infinito de ese mismo tamaño y eso se llama en matemáticas la teoría de los conjuntos transfinitos, es decir, más allá de infinitos. Vamos al siguiente, por favor. Y este señor usó este símbolo para darle nombre a estos conjuntos infinitos y este símbolo se llama Aleph y el Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Y entonces Cantor, la siguiente, por favor. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, él le puso los tamaños infinitos, al más pequeño le puso Aleph y un cero junto y al que seguía le puso Aleph y un uno junto y Aleph y dos juntos y ¿qué creen? Se dio cuenta de que el infinito más chiquito correspondía al tamaño de los números enteros positivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que es el mismo tamaño que los números pares. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, que es el mismo tamaño que los impares. Uno, tres, cinco, siete, que es el mismo número que los números primos. Y hay muchos infinitos de ese tamaño Aleph cero y ese es el más chiquito de todos los infinitos. El siguiente, por favor. Y después se dio cuenta como les digo de que había infinitos de diferentes tamaños. Entonces el más chiquito es Aleph cero, pero luego están Aleph uno, Aleph dos, Aleph tres, Aleph cuatro, que se construyen con algunos trucos matemáticos un poco más difíciles que ahorita no vamos a platicar. Pero es muy interesante pensar que ¿qué creen? Hay un número infinito de tamaños de infinitos. Está muy loco, ¿no? Bueno, ¿sí verdad? Vamos al siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver algunas representaciones del infinito en la geometría, que son representaciones que en realidad no son infinitas porque las podemos ver todavía, pero estas son representaciones que se obtienen de ecuaciones de matemáticas. Se pone una ecuación matemática en una computadora y se obtiene eso, eso no es el trabajo de un artista y eso es una figura que se llama fractal y se conoce como el conjunto de Mandelbrot que fue la persona que lo construyó por primera vez y ¿qué tienen de gracia estos fractales? Pues generalmente estos fractales se pueden contener en un área finita que podemos rodear tal vez con un círculo o alguna cosa así pero que su perímetro es infinito, jamás lo terminaríamos de recorrer y además son autos semejantes, ¿qué quiere decir? que la parte grande es igual a las partes chiquitas y se replican estas imágenes, si ven aquí hay unas bolitas que se repiten y se repiten, ahorita vamos a ver otros. La siguiente por favor, este es otro fractal el conjunto de Julia que también es autos semejante con un área finita y un perímetro, la orillita es infinita, imagínense que fuera como la orilla de una playa que jamás pueden terminar de recorrer. La siguiente por favor, esta es una que a mí me gusta mucho que es el triángulo de Sierpinski que se construye primero con un triángulo, este también es un fractal y fíjense, todo cabe en el área de un triángulo, puede ser un triángulo equilátero cualquiera, y luego en medio se le pone un triángulo de cabeza y luego en cada triángulo que queda ahí se le pone un triángulo de cabeza y luego en cada triángulo que queda en los triángulos se pone un triángulo de cabeza y así hasta el infinito. Una computadora puede seguir iterando lo que se llama poniendo más triángulos y claro que nosotros no lo podemos representar aquí, pero para los matemáticos eso tiende a un número de triángulos infinito. El fractal copo de nieve, este es uno que a mí me encanta, me parece precioso, me parece que es muy bonito cómo se construye. Primero ponen un triángulo hacia abajo y luego le ponen encima un triángulo hacia arriba y después en cada uno de los lados que quedan pone uno unos triangulitos que se ven acá y después más triangulitos. Aquí se puede ver más claramente en la segunda imagen cómo se construye y así hasta el infinito otra vez. Esto cabe en el área de una estrella, o sea, la parte que podemos encerrar tal vez en un círculo que es finita, pero el perímetro que nunca podríamos terminar de recorrer aunque pasaran generaciones de nosotros es infinito. Vamos a la siguiente por favor. aquí hay algunas figuras fractales en la naturaleza, por ejemplo, tenemos aquí a una imagen de un copo de nieve real, no es infinita porque el copo de nieve está en nuestro universo y en nuestro universo no hay nada infinito y sin embargo se ve muy bonito porque sugiere el infinito también. Aquí hay otras figuras fractales en la naturaleza, por ejemplo, que nos sugieren el infinito también, tampoco son infinitas que esto es como una col y se pueden encontrar muchas imágenes así muy bonitas que nos hacen pensar en el infinito. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra cosa muy interesante. Estas son figuras otra vez de Escher que está jugando con el infinito haciendo los pescaditos, llenando el plano con pescaditos cada vez más chiquitos y estas son figuras matemáticas, me parece que es un plano que se llama plano hiperbólico o algo así, pero fíjense qué padre es esta imagen y por qué Escher está tan interesado en las matemáticas, este artista holandés que estaba interesado en hacer grabados y varias imágenes del infinito. Resulta que él era amigo de un señor que se llamaba, se apellidaba Penrose, que era matemático y que estaba interesado también en el infinito y también el hijo de Penrose, de ese Penrose que se llama Roger Penrose que es un matemático que todavía está vivo, estaba jugando también con estas cosas del infinito y entre los tres juntos por herencia cada uno lograron imágenes maravillosas, entonces estas son de Escher. Ahora fíjense que esto tiene otra propiedad interesante de la que vamos a hablar en un momento, esa propiedad interesante es que Escher encontró unas figuras que podrían pensar ustedes como un mosaico en un piso de baño infinito o en un piso como este, fíjense que si nosotros o si las personas que construyeron este lugar querían cubrir el piso completamente sin dejar ningún espacio libre usaron unos cuadritos ¿verdad? y entonces pudieron llenar el piso de baldosas en forma de cuadrado y no dejaron un solo espacio libre pero ¿qué hubiera pasado si hubieran puesto círculos del mismo tamaño en lugar de cuadrados en el piso? ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? hubieran quedado hoyitos ¿no? entre los círculos hubieran quedado hoyitos ahora estas figuras los mosaicos que si llenan todo el piso se llaman teselas y cuando tenemos un grupo de teselas que llena todo el espacio se llama una teselación entonces fíjense que no cualquier figura llena todo el espacio y en esta imagen y en esta imagen Escher sí logró llenar todo el espacio con unas figuras muy raras que son unos peces que además tienen unas simetrías ¿no? tienen estas líneas en medio son unas simetrías diferentes la siguiente por favor aquí hay otra imagen que también es fractal ¿no? se van haciendo los murciélagos cada vez más chiquitos y también es una teselación cada una de las teselas es un murciélago o el espacio miren los murciélagos son negros pero entre los murciélagos hay ángeles que son blancos y entonces con esas dos figuras llenan completamente el espacio ¿no? bueno el plano más bien bueno esta es otra imagen en la que hay unas figuras que son como iguanas que están llenando también todo ese plano ¿no? son iguanas de colores y tienen una figura extraña y cuando uno es estudiante de matemáticas hay veces que los maestros le ponen a uno el reto de crear nuevas figuras con ciertas reglas que también llenen todo el espacio sin dejar todo el plano perdón sin dejar huequitos en medio ¿sí? miren aquí hay otra de Escher pero está más interesante todavía porque son como unos animales extraños tipo cocodrilos que de pronto se salen del dibujo y empiezan a caminar ¿ya vieron qué padre? y es que él juega con la imaginación de las cosas ¿no? bueno el siguiente por favor este señor Roger Penrose también se planteó la idea de qué de pensar con qué tipos de figuras se podía llenar todo el plano y entonces con estas figuras él podía ver si se acomodaban de maneras diferentes y de cuántas maneras diferentes se podían acomodar para llenar un plano y entonces él creó algo que le llamábamos ahora desrelaciones o mosaicos infinitos de Roger Penrose y entonces son unas figuras muy bonitas se llaman periódicas porque hay grupos de figuras que se repiten una y otra vez siguiente por favor y fíjense que Roger Penrose estudió todos los modos posibles en que se pueden acomodar estos mosaicos y quiénes creen que lo habían encontrado antes que Roger Penrose las personas que crearon la Alhambra que son estos palacios hermosos en Granada España ahí se encuentran todas las maneras posibles de teselar un plano de llenar con mosaicos de diferentes tipos un plano que tienen diferentes simetrías que se pueden ver de diferentes maneras fíjense qué cosa tan hermosa y eso es arte pero también son matemáticas bueno y hay otro tipo de cosas divertidas que puse en mi libro de Sofía en el país del infinito qué son estas bandas que pueden pensarse como figuras infinitas también en unos tipos de geometrías que se llaman topologías este tipo de bandas tiene una propiedad muy interesante si ustedes toman una cinta larga de papel por ejemplo de cartulina cortan una cinta de cartulina larga y la cierran les da un círculo y si ustedes agarran una pluma y pintan el círculo este que les da la cartulina por dentro siguen la parte de adentro pues pintan toda la parte de adentro del círculo y la parte de afuera del círculo queda sin pintar y tendrían que usar una pluma tal vez de otro color y pintan la parte de afuera del círculo pero cuando están pintando la parte de afuera del círculo jamás tocan el interior pero ¿qué pasa si toman su cinta la misma cinta con la que hicieron un círculo y la tuercen un poquitito y luego la pegan solamente tienen una pequeña torcedura como se ve ahí pero hagan el experimento si tienen una hoja por ahí si ustedes toman su pluma sin levantar la pluma del papel van a pintar el interior y el exterior de esta figura que se llama banda de medios si alguien tiene un papel lo podemos hacer ahorita si les queda duda iba a traer una cartulina y se me olvidó pero bueno es muy fácil hacerlo y entonces esta es la imagen de uno de los episodios del libro que tienen que ver con el infinito donde Sofía resuelve cómo hacer que los animalitos que son animales de algodón de azúcar siempre caminen por el mismo lado de la banda sin salirse esa es otra cosa de las figuras matemáticas que tienen propiedades muy muy raras siguiente por favor bueno y ahora vamos a llegar a una parte que a mí me encanta que tiene que ver con el infinito de acuerdo a la literatura ya les mostré un primer ejemplo de William Blake que era un poema donde aparecía el infinito esta es mi historia preferida de la literatura que habla sobre el infinito entonces se llama la Lef de Borges y si no lo han leído pueden buscar el libro por aquí seguramente está por acá el Alef de Borges o cualquier libro de Borges pero este es mi preferido es un cuentito y entonces se trata de que una persona que probablemente es Borges mismo va a un sótano en una casa y entonces en ese sótano encuentra una esfera tornasolada con un increíble fulgor en donde están sin confundirse todos los lugares de la orbe vistos de todos los ángulos imagínense en esa esfera está todo lo que ustedes pudieran haber imaginado jamás y entonces él dice lo siguiente en la parte final del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor al principio la creí giratoria luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba el diámetro de la LED sería de dos o tres centímetros pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño cada cosa la luna el espejo digamos era infinitas cosas como este espejo que vimos al principio de la plática cuando pone uno un espejo frente a otro espejo eran infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de América vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide vi un laberinto roto era Londres vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó vi racimos nieve tabaco vetas de metal vapor de agua vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en hibernes a una mujer que no olvidaré vi la violenta caballera el altivo cuerpo o sea ustedes imagínense que en esa esfera está todo lo que jamás pudo existir no solo en nuestro universo sino en el multiverso en cualquiera de los universos hay una historia parecida en un libro de Ray Bradbury que se llama el hombre ilustrado que no sé si han leído algunos de ustedes y en el hombre ilustrado también hay una versión de una LEF muy interesante y esa versión es que hay un hombre completamente tatuado pero los tatuajes son infinitos cualquier persona que llegue a ver este hombre tatuado que de hecho trabaja en una feria puede ver su propia muerte en uno de los tatuajes imagínense que locura y también puede ver el universo entero ahí entonces fíjense cuántos personajes cuántos escritores cuántos matemáticos cuántos artistas han estado fascinados por este concepto del infinito que nos quita el aliento que nos saca de nuestro de nuestro mundo para imaginar otras realidades y entonces aquí quiero comentarles que esto es lo que hacen los matemáticos no son nada más raíces cuadradas gigantescas no son nada más cuentas enormes no son cosas aburridas se imaginan igual que los escritores otros mundos posibles y el libro de Sofía en el país del infinito yo lo quise escribir para contarle esto a nuestros niños y niñas especialmente a las niñas y para decirles que las matemáticas son para ellos y ellas en especial ha habido grandes matemáticas en la historia de nuestro mundo desde el siglo XVIII desde Hipatia de Alejandría hasta ahora y muchas veces las niñas sobre todo dicen no es que las matemáticas no son para mí pero las matemáticas son para todas y todos y son un área súper fascinante y además es la carrera que yo creo que todo el mundo debería estudiar porque es de una belleza increíble a uno le da la misma sensación de belleza que la poesía que el arte y que la música que por cierto también podrían pensar si la música si las diferentes tonadas podrían ser infinitas tal vez en nuestro mundo no pero en el país del infinito sí podría haber música infinita todas las composiciones posibles la siguiente bueno y la siguiente vez que chicos chicas chiques se declaren a su novia novio novie no le digan te quiero mucho díganle te quiero al F0 por lo menos si no es que al F1 al F2 te quiero infinito ¿no? porque el amor puede ser inconmensurable enorme entre los seres humanos bueno y por aquí termino mi plática muchísimas gracias bueno y creo que tenemos todavía un ratito para preguntas comentarios quejas sobre el infinito adelante Bruno sí me surge una duda mencionabas que la LEF 0 es digamos como el infinito más pequeño ¿cierto? entonces hay una frase que me gusta mucho de Borges que dice el infinito no tiene que ser infinitamente grande siempre y cuando pueda ser infinitamente divisible entonces por ejemplo encontramos la paradoja del Aquiles y la tortuga ¿no? en la que se va dividiendo cada vez más y más y más entonces ¿por qué el infinito más pequeño son estos números enteros números pares números nones en lugar de un infinito infinitamente divisible? es que puede ser estamos pensando en el infinito de los números enteros y en el infinito de los números reales que son diferentes los números reales son los números en la recta numérica tenemos como nos enseñan como niños chiquitos desde desde que estamos pequeños en la primaria primero tenemos uno, dos, tres, cuatro y ahí va la ranita ¿no? pero en medio de esos números hay muchos otros números entonces estos infinitos se llaman numerables pero el otro infinito se llama un infinito o sea porque se le puede dar número uno, dos, tres, cuatro pero hay infinitos no numerables que no se les puede poner números de manera ordenada y entonces esos infinitos tienen propiedades muy locas y entonces ahí es donde tú te vas a las fracciones ¿no? tienes un medio en medio de dos números cero y uno y luego tienes números más pequeños más pequeños y ahí viene la paradoja de Zenón y la tortuga que es la que tú dices ¿no? la paradoja de Zenón y la tortuga se refiere a esta historia estaba Zenón este dios griego o antiguo griego y estaba una tortuga y entonces están haciendo competencias ¿no? que quién gana y todo el mundo dice bueno Zenón era un gran corredor atlético de las olimpiadas y entonces van compitiendo y entonces Zenón está convencido de que le va a ganar a la tortuga la que le da un poco de ventaja sin embargo para que llegue a la meta Zenón tiene que recorrer la mitad de la no sé del espacio de aquí a la meta y antes tiene que recorrer la mitad y luego antes que eso la mitad y la mitad y la mitad y la mitad un número infinito de veces eso es probablemente lo que corresponde a Aleph 1 que es la cardinalidad de los números reales y eso se llama el continuo pero digo probablemente porque eso se llama la hipótesis del continuo que ese número de los números reales es infinito de los números reales es el siguiente Aleph Aleph 1 en realidad le llaman C porque no se sabe si hay otro en medio porque el infinito es mucho más raro entonces eso se refiere a Borges hay infinitos numerables y hay infinitos infinitamente divisibles como este me imagino que eso se refiere con eso ok gracias de hecho él era no se sabe que haya estudiado matemáticas pero se sabe que se llevaba muy bien con Bióy Casares al que le gustaban mucho esas cosas y entonces se la pasaban platicando al respecto ¿alguien más tiene otra pregunta sobre el infinito? sí mi amor sí sí ¿tú tienes una pregunta Sofí? ¿no? por allá atrás había una pregunta ¿no? no ya no hay más preguntas comentarios sí adelante ¿el multiverso es una realidad o un hecho? depende de a quién le preguntes o sea para los matemáticos el mundo que crean los matemáticos en la imaginación está en el mundo de la imaginación ok muy bien ahorita me cuentas en los matemáticos todo lo que lo que conciben está en la imaginación pero hay físicos que se plantean la posibilidad de multiversos desde el punto de la teoría de la física claro en la física generalmente que es muy parecida a las matemáticas teóricas alguna parte de la física generalmente los físicos quieren probar que tiene un referente real entonces hay algunos físicos que consideran que podría ser una posibilidad que hubiera multiversos ¿no? por ejemplo en algunas teorías que tengan que ver con la teoría de cuerdas ¿qué quiere decir eso? pues que hay físicos que trabajan con el modelo estándar de física de partículas que quiere decir que todo está hecho como unos puntitos chiquititos que se llaman partículas con ciertas fuerzas y hay otros que piensan que el universo está hecho de unas liguitas que vibran como a diferentes frecuencias ¿no? algunos de mis amigos creen fervientemente que sí puede haber multiversos para mis amigos matemáticos esos son los físicos para mis amigos matemáticos es una cosa divertidísima imaginarse que hay un montón de universos diferentes de hecho un número infinito un infinito de universos diferentes y sin importar si tiene referente real o no esa es una construcción teórica que se llama ¿no? es como si hiciéramos una novela que no necesariamente tiene que tener un referente real de hecho eso no sabríamos nunca si tiene un referente real porque es un producto de la imaginación y como ya dijimos en nuestro universo no hay nada infinito pero para algunos físicos existe eso y unas cosas mucho más locas de las que habló Pepe Gordo nace ayer acerca de mecánica cuántica y cosas así que tienen propiedades muy raras que no compartimos en el mundo en el que vivimos y no es el mundo de lo más pequeño de lo micro de las partículas elementales pero sería padre ¿no? ¿alguna otra pregunta? sí, mi amor el infinito se puede multiplicar por infinito se puede multiplicar por infinito y te da otro infinito muy bien claro y se pueden hacer operaciones con números infinitos y quedan infinitos de diferentes tamaños o a lo mejor infinitos del mismo tamaño que parecieran más grandes pero también son infinitos de un cierto tamaño las propiedades del infinito son muy raras y entonces uno tendría que ver cada caso que pasa porque hay veces que sumamos infinitos del mismo tamaño y nos dan un infinito del mismo tamaño que ellos o podríamos multiplicarlos y tal vez nos dan el mismo infinito o a lo mejor obtenemos infinitos de diferentes tamaños esa es una muy buena pregunta muchas gracias ¿alguien más? ¿alguna otra cosa que les intrigue sobre el infinito? bueno pues los invito a que se acerquen a las matemáticas de verdad son una cosa fabulosa llena de sorpresas de imaginación y de cosas apasionantes que yo creo que nos van a encantar entonces cuando alguien les diga vamos a hablar de matemáticas digan si es padrísimo en lugar de decir oh no es aburrido bueno les agradezco mucho es un placer estar aquí gracias y muchas gracias a la traducción gracias aplausos aplausos aplausos